Yo empecé a trabajar en teletrabajo desde mayo de este año. Gracias a que el señor Contralor en un momento decidió que iba a hacer una prueba piloto. Yo venía con un problema, digamos, desde casi un año atrás. Una cervicalgia aguda y resulta de que eso me tenía demasiado estresada. Me tocó salir más de una vez de la oficina para la clínica del dolor. Tenía además o tengo un problema y es que los antiinflamatorios no los resisto porque me provocan unas inflamaciones y me provocan hemorragias internas. Entonces a raíz de eso no puedo tomar antiinflamatorios. Situación que bilata más el problema. A raíz de eso pues permanentemente tenía que estar en urgencias poniéndome en droga bastante fuerte para el dolor. Yo, gracias a Dios, ya que el Contralor decidió lo del teletrabajo, entré en teletrabajo desde mayo. Y desde ese momento vengo haciendo las terapias en el tiempo posible. Mínimo hago terapia una hora diaria. Y antes de empezar el día, como ando con menos afán, a pesar de que yo empiezo a trabajar a las seis de la mañana porque me gusta trabajar temprano, pero ya mi afán no es de salir a coger un carro, de pensar que va a haber mucho transporte, que va a haber mucho taco, que voy a llegar muy tarde. Entonces antes de eso, más o menos a las cinco, cinco y cuarto de la mañana, yo hago media hora de terapia cuando después me baño. Y cuando yo empiezo a trabajar, empiezo totalmente activa. ¡Gracias!